Llegó la hora de la competencia, ¿cómo está el equipo para afrontar este partido frente al Envigado? Bueno Ariel, yo creo que como todos motivados a la expectativa de que a las 6 de la tarde den el pitazo inicial y con la convicción, con la fe de que los muchachos van a hacer un buen trabajo y quedarnos con los 3 puntos aquí en el Daniel Villa Zapata. ¿El equipo está a toda disposición en temas de salud, en temas de suspensión, en temas de todo? ¿Toda disposición suya? Bueno, hay unos muchachos ahí que entraron en departamento médico, pero más o menos el 80-85% de la nómina está para tener la lista para lo que es el partido. Ronaldo Ariza presentó una molestia en el cuádrice de la pierna izquierda, sigue en departamento médico o en recuperación, digamos la última montaña y lo que es Murillo, el resto los tenemos a disposición. Bueno, ¿podemos hablar de por ahí un posible once inicial para este compromiso? Sí, digamos que eso no hay secreto, arrancaríamos con Ricardo en el arco, Luciano Espina, con David Valencia en la defensa, por el lado izquierdo Leonardo Saldaña, por derecha Hurtado, en la mitad vamos a hacer otra línea de 3, con Henao, Freddy Flores, Roger Torres y más arriba otros 3 que van a ser Castro, Manuel Palacios y en punta César Arias. Ojalá, el acompañamiento del público, que usted espera mañana llegue aquí a la tribuna occidental del estadio. Sí, de eso se trata, nosotros queremos tener el apoyo del hincha, el respaldo del hincha y sobre todo aprovechando también la voluntad de la institución para poner un precio asequible para que la persona pueda venir sin ningún inconveniente. Diego Lozano Becerra, abogado. Demandas contra la nación y entidades públicas en cualquier lugar del país. Visite nuestra página web www.horacioperdomoyabogados.com, celular 310-213-6738.